El poder regional de Petro está en riesgo por las rupturas en el pacto. La elección de candidatos desató malestar y división en Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Ha sido un proceso bastante dispendioso por la cantidad de partidos que conforman hoy el pacto. En algunos casos se ha hecho muy complejo ponerse de acuerdo en los avales para los aspirantes a alcaldías y gobernaciones, dijo el senador Julián Gallo, miembro de la Mesa Técnica Nacional del Pacto Histórico. Su mano derecha en Bogotá. La ciudad capital en la que el petrismo logró mayores consensos para elegir a su candidato a la alcaldía fue en Bogotá, donde el avalado por el pacto fue el ex senador Gustavo Bolívar tras ganar una encuesta entre candidatos. Bolívar es reconocido por tener estrecha cercanía con el presidente, amistad que se forjó cuando fueron compañeros de bancada en el Senado entre 2018 y 2022. El guionista fue elegido como candidato en la capital del país, tras operar por más del 15% con intención de voto a los aspirantes Camilo Romero, Edi Sánchez y Carlos Carrillo. Aunque esta parece ser la candidatura más solida al petrismo, su definición dejó heridas abiertas pues Carrillo, concejal de Bogotá, se despachó contra el pueblo democrático y acusó a sus directivos de sabotear su aspiración. La dirigencia del pueblo democrático está destruyendo al partido y pisoteando el legado de Carlos Gaviria. Álvaro Argote y Jaime Duzán quieren hacer del partido una fama empresa electoral, dijo Carrillo. Entre tanto, en Cundinamarca la puja por el aval del pacto también levantó ampolla, ya que Joaquín Camilo, líder de la Colombia Humana de Petro, en ese departamento declinó su candidatura alegando que fue discriminado por sectores radicales del pacto. Por ello, se quedaron sin candidato a la gobernación de Cundinamarca. Partió Cobijas con Quintero. Medellín es una muestra de la desarticulación entre la dirigencia central y la regional del pacto. Esto quedó claro con el portazo que les dio la colectividad a Juan Carlos Upegui y Esteban Restrepo, del partido independiente de Daniel Quintero, quienes no recibieron coavales de la coalición petrista a pesar de la conocida alianza política que hay entre Petro y Quintero. Esta ruptura quedó clara con un comunicado de la Colombia Humana y el Pacto en Antioquia, en el que expusieron que múltiples análisis políticos arrojaron la inconveniencia de dicha alianza, por lo que sus candidatos estarán a parte de los de Independientes en el tarjetón. Así las cosas, los candidatos oficiales del Pacto de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia serán el ex concejal Carlos Ballesteros, ficha del pueblo democrático y Augusto Sordo de la Colombia Humana, respectivamente. Aval en Cali generó división. En la capital vallecaucana el pacto tampoco logró elegir a un candidato único y se desató polémica entre las fuerzas que conforman la coalición porque el aval a la alcaldía fue entregado a Dani Lentería, quien es el candidato del continuismo ya que fue secretario de paz del alcalde Jorge Iván Ospina. Este diario conoció que debido al inconformismo que surgió por el aval a Rentería, la dirigencia surgió a hacer un foro entre candidatos a finales de junio, pero esa propuesta no prosperó por falta de acuerdos. Esta decisión desconoce el proceso de concertación que están adelantando los aspirantes a la alcaldía de Cali por el pacto, en busca de un consenso. Manifestaron los demás aspirantes en un comunicado conjunto. Entre los que se quedaron con los crespos hechos esperando el aval del petrismo y que firmaron ese comunicado está Deninson Mendoza, el exgerente de Telemedellín y ficha de Quintero en Cali. A la gobernación del valle, la ficha de Petro será Fernández Lozano, el alcalde de Yugo y miembro de la Colombia Humana. Las peleas en la región Caribe. El pacto también quedó fragmentado en el Caribe en el proceso de elección de los aspirantes a las alcaldías de Cartagena y Barranquilla y a la gobernación del Atlántico, ya que inicialmente la decisión se tomó por mayoría y no a través del consenso o por medio de encuestas, como lo pidió la colectividad desde Bogotá. El revés más evidente se registró en el Atlántico, donde los dos decantados aspirantes se quedaron sin aval en la recta final. A la gobernación del aval se le iban a dar al polémico Máximo Noriega de la Colombia Humana y salpicaban el escándalo de Nicolás Petro. El sábado, Noriega confirmó que el pacto le negó el aval y renunció a su partida. A la alcaldía Barranquilla había sido escogida María Correa Vásquez, pero fue expulsada sorpresivamente del Partido Fuerza Ciudadana, lo que le impidió inscribirse. En el caso de Cartagena, el aval lo recibió el concejal Javier Julio Bejarano del Partido Maíz, cuya elección no se dio por consenso, según la representante Dorina Hernández del Pacto. En Bolívar, el elegido fue Germán Viana, militante de la Colombia Humana. Este panorama deja claro que al interior de la coalición petrista hubo reiteradas desavenencias en diferentes territorios, lo que impidió alcanzar acuerdos con sus pensados para elegir a los aspirantes. Esto sin duda podría impedir que Petro fortalezca su poder en las regiones, ya que sus candidatos no gozan de reconocimiento en la totalidad de las fuerzas políticas que conforman el pacto histórico.